Vení, nena, vení, chichero. ¿Y con qué lo rompemos? Con las manos. Bebe piñón. Vamos a romper el huevo, eh. Mirá que inteligente. A ver, a ver. No, no, entre todos. ¿Vos que sos? Para el primer piñón que lo da él que tiene como... A ver, uno cada uno, vamos. Yo le voy a dar la etiqueta. A ver, dale. No, vamos. Vamos de a un, de a un. A ver qué... ¡Ah, Roberto Mure! ¡Pegue como uno! Vos, nena, vamos. Vos, chichero. Vení. Vos, viste todo. ¡Ay, me ha roto el huevo! ¡Dale, naná! ¡Qué lindo! Dejen de mí, dejen de mí. Dale, naná, sacate el gusto. ¡Ahí está! ¡Qué genial! La verdad que naná... Sos, 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 mirá, un personaje. ¿Qué más duele el huevo este todo? ¿Qué más? ¡Mucho! Mirá, quedó coloradito. Ven, naná, abrí esto. Mientras naná abre esto... Yo dije más que esto. ¿Qué has hecho, chichero? Contame. Sí, bueno. Sí. Mientras abrimos, recordamos que habíamos empezado también con una carne. Sí, hicimos la molleja primero. Estoy corriendo las copas de vino Malbec, porque justamente hicimos... ¿Qué pasa? Y la risa así. ¡Ay, me muero! ¡Me va a dar algo! Ay, naná, muestren, por favor, esto. Mirá, mirá, mirá. ¡Ay, qué belleza! Recuerda que se va... Mirá, Burati. Este sí. Yo le quiero contar. Vengan, vengan, vengan. Este es este. ¡Ay, naná! No, 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 no. Estás tomando vino, ¿verdad? Me acerca el momento. Muy bien. Está muy bien. ¿Y cuántas nanás le das al Esnaola? Es merecido. ¿Cuántas nanás le das? Por ejemplo, si el... ¿Qué? Yo no critico personas. Pero vos, pero no. Vamos a jugar. Si el Esnaola fuera una golosina, ¿qué sería? Una rodesia. Peor que me hayas dicho una linda. ¿Por qué es retro? Ah, ah, ah. ¿Por qué? Crocante, retro. Retro. O un chocolate in Jack, pues veo con el muñequito adentro. No. Bueno. Callate. ¡Ay, por favor! ¿Qué? ¿Sos un guarango? Vamos, naná. A ver, en serio. ¿Qué? No, en serio. Vamos, el Esnaola, quiero que vos nos vas a describir a cada uno de nosotros y nos vas a decir qué golosina somos. ¿El Esnaola qué era? Sí. Estoy comiendo. ¿Qué? Una rodesia. No, ella, ¿qué dice? Una rodesia. Ah, estás comiendo, bien. Una rodesia. ¿Por qué es una rodesia? Porque es retro, es crocante. Lo mordiste para hacer campas. No, pero tiene como cierta crocancia en su persona. ¿Y el Esnaola no me contaste? El limón al menos. Después metes a mí. Vale. Crocancia en su persona. ¿Y qué más? No sé qué más. Estoy bañando el chocolate porque soy dulce. Está bañando el chocolate. Tiene un interior de limón. Es amable el chocolate de rodesia. ¿Cómo? Tiene su interior de limón. Está bien. Que desconozco. ¿Y el envoltorio? Es elegante, clásico. Sí. También. Fascineroso. ¿Cuántos nanás, entonces? Ocho nanás, aunque prefiero la tita. La tita. Te jodís. Merelo.